Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito, de Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para tu vehículo, de trajes lo aiza, elegancia, comodidad y siempre la moda, por Binario Internacional, asesoría de comunicaciones y gestión de redes sociales, Binario Internacional, hazte notar, y de calzados de ingleses, sabes que te pertenece. Buenos días, queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Carta, tal y como lo anunciamos ayer, hoy vamos a conversar con Rafael Ramírez, ex vicepresidente del área económica, ex presidente de PDVSA, ex ministro de petróleo, ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, así que le damos la más cordial bienvenida. Rafael, gracias por aceptar la invitación a este programa. Gracias, Vladimir. Gracias. Hay muchos temas de actualidad que queremos conversar contigo, pero también hay muchos temas de tu gestión que es importante abordarlo, porque hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Tú estuviste al frente de PDVSA durante 12 años, y además, bueno, eso sin contar, no entiendo, años anteriores que estuviste también en otras responsabilidades, ¿no? Entonces, fíjate, por ejemplo, ¿por qué la debacle de PDVSA y cuál es tu responsabilidad en la debacle de PDVSA? Si tú tuviste 12 años, ¿por qué hoy PDVSA está como está? ¿Y cuál es tu responsabilidad allí? Lo primero que yo te preguntaría, ¿no? Mira, PDVSA está como está por el mal gobierno de Maduro. Yo en esto quiero ser muy, muy preciso, porque, ¿sabes? Esto no es una percepción subjetiva, que tú dices cómo te sientes, si te sientes bien o te sientes mal, no. No, en el petróleo y en este tema se habla con los números. Yo entregué en el año 2013 una empresa que producía 3 millones de barriles días de petróleo, que era capaz de abastecer al mercado interno, todas las refinerías funcionaban, producíamos gasolina, producíamos diésel, producíamos gas. Una empresa que tenía activos de 231 mil millones de dólares, tenía plantas y equipos por 130 mil millones de dólares y un patrimonio de 84 mil millones de dólares. Es decir, yo le entregué a Maduro una empresa funcionando, la quinta empresa petrolera más importante del mundo. ¿Qué hizo Maduro? Maduro tiene ya siete años en el gobierno. Maduro tiene siete años haciendo lo que quiere con PDVSA, lo que quiere con el gobierno, y bueno, ha hecho una gestión pésima. Pues hoy día la producción está en 339 mil barriles. Ellos han perdido 2 millones 644 mil barriles de producción. Y han sido ellos. Porque estos números que yo te estoy diciendo son números auditados. Además, todo el país sabe y sentía que con nosotros, con Chávez, en mi gestión, el país iba bien. Yo logré ingresar en mi periodo de gestión 700 mil millones de dólares a la economía nacional. De esos 480 mil millones de dólares fueron para el fisco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un gobierno que quería un grupo de personas, quería el control de PDVSA, lo obtuvieron. ¿Llevan nueve juntas directivas colocando gente que no tiene ni idea del negocio petrolero? Bueno, y estas son las consecuencias. Hay gente que pregunta si es posible destruir una empresa en tan solo siete años. Claro que sí. El sabotaje petrolero lo demuestra. Ellos destruyeron la empresa en apenas dos meses. Maduro ha tenido siete años y el resultado ha sido este. Pero no es solo PDVSA. Ha sido un resultado con todo el país. Porque si tú dijeras solo PDVSA está mal, entonces tú dirías, bueno, entonces es algo solo con PDVSA. No, todo el país está mal. Porque tú dices que ingresó... Perdón, Rafael. Tú dices que durante tu gestión ingresaron 700 mil millones de dólares al fisco. ¿Cuánto de eso? Al país. Al país. Y al fisco fueron 470 mil. Ajá. De esos 470 mil, ¿por qué no se invirtió en infraestructura de PDVSA para evitar el colapso actual? ¿O cuánto se invirtió de eso? No, claro que sí. Mira, cada año nosotros tenemos un presupuesto de 20 mil millones de dólares en la industria petrolera. Los números están ahí. De hecho, como tú usas computadora y yo también, el hecho de que tú tengas una empresa con 129 mil millones de dólares en plantas y equipos, nosotros la recibimos con 36 mil millones solamente, quiere decir que esta es una empresa a la que se le invirtió dinero. Esta es una empresa en la que sus activos crecieron de 40 mil millones de dólares en el año 99, 231 mil. Siempre se le invirtió dinero a la industria petrolera porque si no, no tendríamos posibilidades algunas de sostener nuestras operaciones y nuestra actividad. Entonces, no, nosotros, mira, solamente en el año 2013 invertimos 23 mil 350 millones de dólares. En el año 2012, 25 mil 32 millones de dólares. En el año 2011, 17 mil. 2010, que fue un mal año por el precio del petróleo, invertimos 12 mil. En el año 2009, 15 mil millones. En el año 2008, 18 mil millones. ¿En qué se traduce esa inversión en concreto hoy? Que tú puedas decir, bueno, esos reales están aquí, se gastaron en esto, se gastaron en aquello. Bueno, se traducían todos los días en producción de petróleo. Es que sostener tres millones de barriles de petróleo no es algo que tú lo haces y ya queda ahí para siempre. No, tienes que todos los días invertir en la industria petrolera. Es decir, nosotros no hacemos nada para mantener nuestras actividades de perforación, nuestros taladros. Teníamos 300 taladros operando en el país. Teníamos 87 buques con empresas mixtas, 37 de los cuales eran propios. Teníamos toda nuestra refinería funcionando. En eso se traducía. Es decir, teníamos todos nuestros equipos funcionando y teníamos una expansión en la faja petrolífera de Lorinoco. Cuando nosotros nacionalizamos la faja petrolífera de Lorinoco, se producían 600.000 barriles días de petróleo. Y cuando yo entregué la empresa en el año 2014, estábamos produciendo 1.300.000 barriles días de petróleo. Ahí es donde se ve que todo el tiempo estábamos permanentemente sobre la empresa. Si no hubiéramos hecho nada, como dicen algunos, si no hubiéramos invertido en la refinería, una refinería sin inversión no aguanta seis meses. Una producción petrolera sin perforación no aguanta. Bueno, así funciona la industria petrolera en todo el mundo. Lo que pasa es que han mentido mucho, han dicho muchas cosas. Y bueno, lamentablemente el tema petrolero no es un tema popular. Tú tienes que meter ese dinero todos los días. Tienes que estar invirtiéndose en la industria petrolera. Nuestra infraestructura, nuestros terminales, nuestros patios de tanque, inyección de gas, nuestra logística de transporte, todo estaba funcionando. Ahí estaba el dinero. Rafael, fíjate, hay un punto allí. Yo, por supuesto, no tengo mucho conocimiento del área petrolera, pero algunos entendidos en la materia opinan que fue un error haber invertido en la faja y abandonar las producciones en otros estados del país, sobre todo por el asunto del costo de producción, el costo de producción del barril en la faja y en otros lugares. Sí, yo he escuchado esa opinión, proviene de gente a la cual respeto, entre ellos el profesor Mendoza Potelá, que sigue en el Banco Central. Esa es una visión corta del tema petrolero, porque el proyecto de la faja, donde están las reservas petroleras más grandes del planeta, no es solamente un proyecto petrolero, era un proyecto del país. En la faja petrolífera de Linoco se iba a refundar nuestra república. Teníamos más de 50.000 kilómetros cuadrados que en el subsuelo estaba lleno de las reservas de petróleo más grandes del planeta. Claro que teníamos que ir a invertir allá, y lo hicimos y producimos muchos, producimos muchos barriles. Como te digo, el último año estamos produciendo 1.300.000. Hoy produce apenas 180.000 barriles. Entonces, ¿por qué íbamos a renunciar a la faja petrolífera de Linoco? ¿Por qué íbamos a renunciar al último gran proyecto nacional, el proyecto del eje Linoco-Pure? ¿No? ¿Para qué? Para que se lo lleven las transnacionales, porque los mismos que dicen eso son los mismos que propiciaron la apertura petrolera, son los mismos que decían que las empresas transnacionales se llevaran ese petróleo, que nos pagaran solo un 1% de regalías. No, señor. Nuestro país tiene que aprovechar sus recursos naturales y tiene que ir a buscarlo y desarrollarlo, bueno, como se ha hecho durante 100 años en el país. Nosotros jamás abandonamos las áreas tradicionales como el lago de Maracaibo, solo que, bueno, son áreas muy maduras, es decir, tienen muchos años produciendo, son pozos centenarios que producen solo 50 barriles día, en cambio en la faja tú tenías pozos produciendo 2.000 barriles día. Es una gran diferencia. Nosotros no podíamos dejar de desarrollar esa reserva, sería criminal, pues. Que fue lo que pasó aquí durante muchos años cuando se decía que eso era bitumen y en consecuencia, bueno, que se la llevaran otros y que no nos pagaran a nosotros nada. No podíamos hacer eso. Pero además no era solo un proyecto petrolero, era un proyecto de todo el país. Estaban los ejes de desarrollo que teníamos para esa región, todo basado en el petróleo. Pues la última gran provincia petrolera del mundo. Ahora, fíjate, Rafael, eso de que PDVSA se dedicara a otras funciones, por ejemplo, Barrio Adentro, Pedeval, la Misión Riva, Misión Robinson, etc. Eso no fue un error, el de traer la empresa en otras cosas que para eso estaban los ministerios de salud, ministerio de educación, ministerio de asuntos sociales, etc. Pero no estaban. El problema es que nuestra empresa, siendo una empresa nacional, bueno, participaba en la derrota de la pobreza y en la lucha por el desarrollo social. Yo, por cierto, te voy a decir que de esas actividades, de las cosas más orgullosas que estoy en mi vida, es decir, esos barril de petróleo utilizados para barrer adentro y evitar que nuestra gente se muera, como se muere ahorita en nuestros barrios, fueron de los mejores barriles que invertimos para llevar a los muchachos a la Misión Riva. Graduamos un millón de muchachos a la Misión Riva. Díganme, para hacer las viviendas, la gran misión Vivienda Venezuela, te digo que eran 600.000 viviendas que entregamos, es de lo mejor. Ahora, eso no distraía ni el presupuesto de PDVSA, ni el esfuerzo de nuestra industria. Lo que el presidente Chávez hacía como jefe del Estado, como jefe de la Hacienda Pública, Rafael, aquí tenemos estos excedentes, porque teníamos muchos excedentes. Nosotros entregamos al fisco esa cantidad impresionante de dinero. Entregamos al Fonden más de 100.000 millones de dólares. El presidente Chávez lo que decía era, mira, Rafael, estos planes que tenemos nosotros no los podemos hacer con los ministerios. ¿Tú crees que hubiéramos graduado un millón de muchachos de educación media con el Ministerio de Educación que teníamos o que tenemos? ¿Tú crees que hubiéramos hecho vivienda? Ahí estuvo varios ministros que hoy están todavía en el gobierno, Dios dado es uno. Hizo apenas 27.000 viviendas al año. Nosotros hicimos 600.000 viviendas en dos años y medio. No podía hacerse. Había que lograr, había que tener la fuerza y la capacidad de Petróleo Venezuela para coordinar. Pero siempre nuestras operaciones estuvieron como una prioridad porque el presidente Chávez entendía y yo entendía que era nuestra responsabilidad mantener el país funcionando. Mira, lo que ha hecho Maduro con PDVSA demuestra que no es verdad que el país puede vivir sin petróleo. Eso es como quitarle el oxígeno a un buzo, dije yo por ahí. Es decir, claro, la gente no se da cuenta que eso es así mientras está percibiendo los ingresos de 3 millones de barriles de petróleo. Ahora que tenemos el desastre Maduro, tú te das cuenta el desastre que es el país sin petróleo. Ya le hubiera dicho a Tolula Pietri que si eso llegaba a suceder alguna vez íbamos a tener que llamar, no te digo, a las Naciones Unidas, íbamos a tener que llamar a la Cruz Roja y es lo que está pasando ahora en el país. Ahora, fíjate, eso de que PDVSA tuviera que asumir las competencias de los ministerios habla mal de la gerencia pública, digamos, del propio Chávez en cuanto a que, bueno, caramba, si tienes un ministro de educación que no puede cumplir con su tarea, pusiste la persona inadecuada. Si tienes un ministro de educación que no va a hacer las tareas inadecuadas, te equivocas. Al contrario, yo pienso que Chávez hizo lo correcto. Yo me recuerdo cuando estaba el doctor Caldera tratando de renovar el Estado y una comisión que pasó años trabajando en ese... No, no se podía. Estábamos haciendo una revolución y había que hacer una revolución con el pueblo y un factor fundamental en Venezuela, si estuviéramos hablando de otro país sería otro, pero en Venezuela era poner el petróleo al servicio del pueblo y había que hacerlo directo. Al contrario, me parece que la idea de Chávez de las misiones fue genial, fue una solución extraordinaria porque, bueno, se va y pasé una estructura pesada, burocrática, que no estaba comprometida con lo que teníamos que hacer con un nuevo cuerpo de hombres y mujeres que sí querían ayudar al pueblo y que, bueno, crearon las condiciones para que eso fuera así. Hay otro tema, Rafael, y vamos a entrar, por supuesto, con los temas de actualidad, pero hay asuntos que quiero tratar contigo también porque es una oportunidad de oro conversar contigo, bueno, y que respondas muchas preguntas que hay, no solo de parte mía, sino también de la audiencia. Eso es importante. Gracias, Vladimir, sobre todo porque tú y yo sabemos que yo estoy censurado en el país. No hay manera de que me entreviste en ningún medio que tenga concesiones radiales ni nada de eso. Por eso estamos por esta vía y yo soy el que te agradezco a ti la posibilidad de hablar, pues, y decir mis puntos de vista. Por cierto, chico, hablando de eso, antes de entrar en otra pregunta que te tengo, hay quienes atribuyen a tu autoría el despido de Vanessa Davis de Venezuela Televisión por una pregunta que te hizo. Gracias por esa pregunta. Primero que todo, quiero mandarle mi saludo a Vanessa Davis porque eso no fue así. Yo me acuerdo exactamente de esa entrevista que hice con ella. Yo con Vanessa siempre tenía entrevistas como a mí me gustan, difíciles. Es decir, no puedes tener esas entrevistas complacientes donde el periodista pregunta lo que le manda así un ministro. y con Vanessa estábamos hablando del tema del paralelo y yo me acuerdo que ella me preguntó y yo había dicho que íbamos a pulverizar el paralelo bueno, porque estaba haciéndolo como vicepresidente de economía cuando aquella política de, bueno, ir flexibilizando el control de cambio. Solo que cuando Vanessa me pregunta eso ni siquiera yo mismo sabía que Maduro estaba echado para atrás. A mí lo que pasó fue que el plan que yo tenía y que fui autorizado a decirle al país Maduro lo traicionó lo echó para atrás pero yo no tuve nada que ver con eso al contrario salí muy contento como siempre entré con Vanessa pero Delcy Rodríguez era ministra de comunicaciones en aquel momento y bueno no sé tomó la decisión con Maduro y la sacaron de ahí pero vaya mi saludo con esa y ojalá se mantenga en esa línea crítica yo me acuerdo cuando ella le preguntó a Chávez porque habían cuando los deslaves de Valga habían ejecutado a unos muchachos bueno Chávez le prestó atención y tuvo razón Vanessa ¿cómo hace falta ahorita por ejemplo alguien como Vanessa para no ser lo que está haciendo el FAES en nuestros barrios? Bueno tiene que hacerlo Bachelet allá en la ONU 5800 ejecuciones transjudiciales para que yo lo he hecho lo he hecho y por eso y por eso estamos hablando por esta vía y yo te felicito porque tú no puedes perder la garra del periodista sobre todo para ayudar a que nuestra opinión pública busque la verdad chico yo he creído un artículo este domingo se llamaba al final prevalecerá la verdad yo creo que los que se meten en política y el pueblo en general tiene que buscar la verdad así sea bajo las piedras no seguir twitter no seguir lo que dicen los programas de odio de agitación sino buscar la verdad pues y este es un espacio para la verdad te felicito fíjate Rafael y tú clarificaste ese punto con Vanessa para pasar a otro nunca más pude hablar con Vanessa estoy aprovechando el espacio para decírselo y mandarle a Vanessa un abrazo y mi respeto fíjate Rafael hay un tema que los trabajadores de PDVSA recienten mucho que es el del fondo de pensiones y yo entrevisté en días recientes a Eudi Eudi Giró que es dirigente de la Federación de Trabajadores Petroleros de la FUT y él de la FUTEP sí esa de la Federación de Trabajadores Petroleros que es filial de la Central Bolivariana de Trabajadores y bueno ahí denuncia los jubilados denuncian que se robaron 5 mil millones de dólares y que en tu gestión se modificaron los estatutos del fondo expropiándole la titularidad de la administración ¿qué pasó con el fondo de pensiones y dónde está ese dinero? Nuevamente agradezco esta oportunidad y primero que todo quiero transmitir mi solidaridad y mi saludo a los trabajadores petroleros yo siempre he apoyado a los trabajadores petroleros los apoyo en sus luchas ahora porque creo que fueron son un factor fundamental del movimiento obrero venezolano pero miren compañeros trabajadores ese fondo de pensiones se los quitaron a partir del 2014 yo salí de la industria petrolera en agosto del 2014 pero déjame decirle algo el fondo de los jubilados de PDVSA como ustedes saben es una figura jurídica aparte la junta directiva de PDVSA no decide nada en torno a esos fondos yo recuerdo que en esa junta directiva en la cual yo nunca estuve si han estado durante todo este tiempo Asdrúal Chávez Will Rangel y otras personas que deberían rendirle cuentas a ustedes la única vez que yo intervine en el fondo de pensión pensionado del fondo jubilado de PDVSA fue para lograr que se distribuyeran los beneficios que tocaban cada año de una manera más equitativa entre ustedes porque todos ustedes recuerdan que incluso se aplicaba la meritocracia al fondo después cuando hubo aquel problema con el que el señor Illaramendi me recuerdo me enteré por la prensa y pregunté a los miembros de la junta directiva del fondo que había pasado y cuando me explicaron que habían estafado al fondo de los trabajadores yo mismo le dije a finanzas de PDVSA que se hiciera parte de esa demanda contra Illaramendi y le repusiera el dinero al fondo fue la única intervención que hice ¿qué pasó? ¿qué hizo Malpica? ¿qué hizo Simón Serpa con el fondo de los trabajadores en el 2014? es algo que tienen que preguntarle a Maduro pero no se dejen engañar no se dejen engañar ustedes tienen que rendirle cuentas a los que han estado al frente del fondo durante todos estos años que casualmente siguen en la junta directiva de PDVSA sigan luchando por sus derechos el gobierno de Maduro como necesitaba plata para pagar la deuda externa o no sé para qué eliminó el psicoprosa eliminó el fondo de pensiones le quitó el dinero operacional a la refinería a las áreas de producción de PDVSA agarraron y destrozaron a PDVSA esa es la verdad y eso es lo que ustedes tienen que luchar que le devuelvan su dinero por supuesto que se lo robaron pero se lo robaron los actuales administradores ellos tienen que decir donar que esa plata eso es verificable en las actas de PDVSA que esa decisión se tomó después que tú saliste ¿no? sí yo lo que te puedo asegurar es que esa decisión no la tomamos nosotros no la tomé yo cuando era presidente de la junta directiva mira ya desde enero del 2014 yo sabía que yo iba a salir de PDVSA porque eso era lo que quería Maduro eso era lo que quería el grupo que está en tono Maduro todo el mundo quería yo no tomé ninguna decisión importante en la junta directiva puesto que ya sabía que iba a haber una transición ¿no? chequeé en las actas de la junta directiva bajo mi gestión ahí no van a conseguir una firma mía entonces además no lo haría sí interviene otra vez cuando un ministro que todavía está ahorita con Chávez quería el edificio uno de esos tú sabes que el fondo de jubilados tiene edificios bueno pues como inversiones se lo querían quitar y yo le tuve que explicar al presidente Chávez que el fondo de pensionados no tiene nada que ver con el funcionamiento de la empresa de PDVSA sino que es un fondo de los jubilados que ellos administran y que bueno y que tiene una junta directiva que debe rendirle cuenta a los trabajadores ¿quién es ese ministro? él anda todavía con el gobierno pero estaban empeñados no tiene no era maldad sino es que no saben todo el mundo cree que el fondo de pensiones es algo de PDVSA no es de PDVSA es de los trabajadores pero no o sea la junta directiva de PDVSA no puede decidir qué hacer con el dinero a menos que cambien los estatutos que fue lo que hicieron en el año 2014 Rafael fíjate hablando del tema laboral bueno tú tenías una relación muy estrecha con Will Rangel que era presidente ya de la central bolivariana y además parte de la directiva de PDVSA y en tu gestión hubo denuncias muy graves de maltrato a los trabajadores por parte de José Gregorio Villarruel que era el gerente de relaciones laborales y había también una persona de apellido González ¿de acuerdo? y bueno allí hablan de las jubilaciones forzosas de la despido de trabajadores incluso también dirigentes de la propia federación que fueron hostigados allí en el caso de José Boda por ejemplo y otros que fueron hostigados con el consentimiento del propio Will Rangel ¿por qué ocurrió eso en tu gestión allí? mira William Rangel es un señor que ha traicionado al presidente Chávez y a los trabajadores petroleros bueno engañó engañó a todos él estuvo al frente de la FUTEP yo sí soy amigo de otros dirigentes obreros a 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 Eudigiró otros compañeros que estuvieron cuando la derrota el sabotaje petrolero trabajé con ellos tratando de lograr las mejores condiciones posibles para los trabajadores muy poca gente habla de que en nuestra gestión yo creo que fuimos la única empresa del estado venezolano que acabó con la tercerización nosotros nos dicen bueno pero es que incluimos muchos trabajadores pesa no nosotros volvimos a darle el canepe de besa a todos aquellos que habían sido tercerizados tú sabes contratados permanentes a lo de los comedores a lo de los campamentos a los buzos a lo de las lanchas a lo de toda esa infraestructura que la vieja PDV se estaba cediendo a los privados no es al contrario nosotros tuvimos una extraordinaria labor en defensa de los trabajadores de los petroleros ahora yo no podía meter por qué tanto repudio a este señor Villarreal por qué tantas denuncias de abuso contra trabajadores denuncias que están en el ministerio del trabajo tengo casos muy cercanos sobre ese tema si si lo se lo se lo se bueno mira era el responsable del asunto laboral él está por ahí no sé dónde está ahorita no sé con quién está trabajando eran los comités laborales que habrían que bueno siempre que había una denuncia y podía haber una denuncia eso se trataba no pero estamos hablando de una empresa de 100.000 trabajadores pero no era una política de PDVSA de mi dirección atropear a los trabajadores al contrario muchos trabajadores que me están escuchando son conscientes y saben de la lucha que dimos contra una cultura gerencial que había contra los trabajadores petroleros que poco a poco lo fuimos subsanando eso desde lo más sencillo desde tener el ministerio de petróleo al lado de PDVSA desde permitir que los trabajadores tuvieran los mismos beneficios hasta acabar con la tercerización y sobre todo lograr y respetar unas convenciones colectivas que hoy día han pisoteado y han acabado todos los trabajadores petroleros te podrán decir que a pesar de cualquier problema puntual con nosotros había una relación entre los trabajadores y la empresa muchísimo mejor a la lo que existe ahorita que están recibiendo una bolsa de pollo y que están este siendo maltratados y metidos presos y todo esto los atropellos que están sucediendo ahorita en la industria petrolera no tienen nada que ver con cualquier problema que tuviera un gerente laboral contra cualquier trabajador nuestro nada que ver ahorita es una política desde el gobierno de arrebatar los beneficios a los trabajadores petroleros y a todos los trabajadores en general Rafael por cierto que el propio Edwin Girot con quien tuve una entrevista la semana pasada y por eso tengo algunas notas de lo que él dijo él te reta a que vengas a Venezuela reencuentas sobre tu gestión y responder todas las preguntas que hay me encantaría mira Eudis y mira Vladimir no hay cosas que yo más quiera que regresar al país pero tú crees que yo voy a regresar para que Maduro me meta allá en la tumba y me entierre y me maten como hicieron con Nelson Martínez o como tienen a más de cien trabajadores de PDVSA que tienen más de cinco años presos sin ni siquiera una presentación o que hagan como lo como ha hecho Maduro con sus enemigos políticos que los humilla y los entierra en vida no eso es una tontería yo desde aquí puedo hacer esta denuncia y esta entrevista contigo y podemos debatir cuando haya condiciones claro claro que sí además mira yo no gasto mucho tiempo respondiendo lo que está en la mente enferma de Nicolás que dice que yo vivo en un palacio yo no sé dónde o lo que dice la mente enferma de Tarek William Saab que algún problema grave tiene contra nosotros pero al pueblo de Venezuela por supuesto tan pronto haya posibilidades tan pronto yo tenga la posibilidad de ir allá y explicar a nuestro país la gestión mía y la gestión de Chávez el frente la industria petrolera será un placer y tengo mi cara y mi mural en alto pérdida todas las áreas petroleras a explicar no sólo lo que ha pasado sino cómo vamos a resolver este terrible problema que tenemos fíjate Rafael Tarek William lo mencionaste pero antes de hablarte de Tarek William Saab fiscal designado por la ANC te quiero preguntar algo entonces vista todas las explicaciones que has dado hasta ahora de qué se arrepiente Rafael Ramírez en qué metió la pata Rafael Ramírez en su gestión en PDVSA el mayor error que cometí yo fue apoyar a Maduro para las presidenciales nosotros hicimos lo que Chávez dijo yo creo que también fue un grave error de Chávez haber dicho el 8 que apoyáramos a Maduro un error inducido porque probablemente nadie le dijo la verdad de que no volvería de esa operación terrible a la que fue sometido y ahora tenemos esta situación donde se ha enquistado en el poder un gobierno bueno criminal no hay otra palabra para describir lo que hace lo que le da la gana con el país que ha destrozado no solamente la obra de Chávez ha destrozado todo el país hoy día nuestro país está en los últimos niveles a nivel mundial de todo entonces ese ha sido mi mayor error y yo pido excusas por eso porque nosotros creímos que bueno hicimos lo que Chávez dijo y creímos que este señor haría un gobierno que era continuidad de la gestión chavista y bueno fue un traidor hizo lo contrario fíjate pero ok aparte de ese aspecto en cuanto a la gestión en cuanto a tus decisiones eso no me parece cualquier cosa porque Maduro no hubiera ganado sin nosotros Maduro no hubiera ganado sin nosotros en el cuadro desde que te designó Chávez hasta hasta tu último momento en PDVSA o sea desde el punto de vista operacional desde el punto de vista de las decisiones gerenciales de inversiones de prioridades etcétera en qué te equivocaste que tú hayas pensado mira debo asumir que me equivoqué aquí o no hubo errores mira no no todos estamos sujetos a errores obviamente ¿no? y yo mi gestión la sometí al escrutinio público cada año hacía mi rendición de cuentas justamente para aprender de esos errores mira tal vez el error descuidamos el mercado interno de petróleo mercado interno aunque producíamos 600 mil barriles días de gasolina y combustible bueno no era exactamente el mejor tratamiento que hemos tenido con el mercado interno tal vez hemos debido mejorar ese aspecto tal vez en algunas tareas hemos debido involucrarnos en algunas de ellas realmente lo que estamos era sustituyendo ministerios trabajamos mucho dejamos mucho esfuerzo y muchas horas hombres en eso pero bueno había que hacerlo era un momento y había que hacerlo y nosotros estábamos en una empresa nacional más que estábamos haciendo una revolución y como te digo pueden que en algún momento hayamos hecho mayores esfuerzos que en otro haya sido algún error una cosa que otra pero en general el balance creo que fue muy positivo pues es una gestión que yo puedo defender donde sea porque mi gestión y la gestión de Chávez en el sector petrolero aquí dice tenemos unas preguntas de tal cual que siempre nos envían preguntas al programa Rafael te preguntan aquí ¿cuál es su responsabilidad en la destrucción de la industria petrolero durante su gestión frente a PDVS el país recibió más de 500 mil millones de dólares en petróleo ¿por qué no se invirtió en la gallina en los huevos de oro y te dice lo siguiente usted dijo que PDVS era roja rojita por lo que el desastre actual entonces es rojo rojito no tiene nada que ver rojo rojito es una bueno una frase que el que le hizo famoso fue Chávez ¿sabes? pues yo la dije entre los trabajadores era un momento veníamos del sabotaje petrolero no era no era cualquier cosa lo que hizo bueno hicieron gerentes contra la industria petrolera pararon la empresa pedimos 17 mil millones de dólares no producíamos petróleo eso fue un momento momento político de mucha crispación pero al final se convirtió un concepto rojo rojito era la PDVS que estaba con el pueblo era la PDVS que estaba en la misión Rivas era la PDVS que estaba en Barro Adentro era la PDVS que estaba con el pueblo una empresa de otra pueblo esto que ha hecho Maduro no tiene nada que ver con la empresa rojita de hecho tú no ves como él se exacerba es como una cosa de odio contra la palabra roja rojita ¿no? al final eso es contra todos nosotros contra Chávez contra la empresa popular la PDVS del pueblo vayan ahorita vayan a ver en qué está convertida la PDVS volvimos retrocedimos peor que lo que era en la apertura petrolera Rafael el caso de Diego Salazar Carreño tu primo Diego Salazar ¿qué dice de ese caso? él está detenido ¿cuánto de verdad y cuánto de mentira hay? ¿qué responsabilidad qué vinculación tienes tú en las cosas que se le achacan a él? mira Diego lo que merece es un juicio justo Diego tiene una cantidad de años sepultado en vida aquí en la tumba como muchos otros trabajadores de PDVS tú sabes que yo creo que ellos nunca le van a hacer un juicio justo en este gobierno van a hacer muchas cosas ¿no? es lo mismo que Urujido del Pino es lo mismo que Pedro León es lo mismo que Nelson Martínez si Nelson Martínez estuviese vivo no lo hubieran dejado morir él hubiera desenmascarado a Maduro y a Delcy Rodríguez con el tema este del financiamiento que consiguieron con Sirgo que colocaron a Sirgo en garantía a favor de la Rosnier es decir si los trabajadores petroleros nuestros si los gerentes pudieran hablar pudieran decir bueno se aclararían muchas cosas ¿no? pero están secuestrados por cierto que no sacaron a ninguno ayer sacaron a un gentío cosa que me alegra por ello pero fíjate que Nicolás Maduro no saca a ni un preso chavista ni vinculado al chavismo ni se le ocurre sacar a Miguel Rodríguez Torres ni se le ocurre sacar a los trabajadores petroleros bueno es terrible quiere decir que todo eso es una maniobra para hacer un nuevo pacto ¿no? con sectores de la oposición bueno allá ellos con sus triquiñuelas pero la realidad es que hay cientos de trabajadores petroleros presos acusados de nada hay cientos de oficiales chavistas acusados de conspirar contra el gobierno de Maduro y bueno y nadie ve por ellos ni siquiera por los trabajadores no solo de PDVSA trabajadores de Colpoelé trabajadores de ferromineras bueno es un desastre ¿no? entonces bueno en algún momento habrá una pausa habrá un momento de justicia y podrán develarse muchas cosas pues ¿no? otro punto a propósito de todas estas situaciones tiene que ver con lo que pasó en Amuay ¿qué pasó con el tema de los seguros allí? porque se habla de que PDVSA no había pagado el reaseguro y que por eso se declaró sabotaje allí para impedir para no asumir la responsabilidad por no haber cubierto el reaseguro ¿cuál es la verdad de lo que pasó en Amuay? hace ya unos cuantos años que pasó esto ¿no? sí pero te propongo un trato yo voy a hablar de Amuay y después hablamos de Harvest también vamos a hablar de todo esto ¿qué estáis esperando? muy bien pregunta de la audiencia vamos a hablar eso no se me gusta por fuera no te preocupes ¿no? vamos paso a paso Amuay sí Amuay fue un incidente lamentable terrible sobre todo porque ahí murieron 44 personas que estaban en el destacamento de la Guardia Nacional que no han debido estar ahí eso es un tema que siempre discutimos con la Guardia que fue un error que ellos estuvieran y lo que pasa es que claro Amuay es una refinería tan antigua que cuando ese destacamento se diseñó y se puso ahí para proteger las instalaciones estoy hablando más de 50 años 60 años bueno no se suponía que la la refinería iba a crecer tanto de tal manera que cuando ocurre el incidente la gente muere porque estaban ahí yo me acuerdo que era agosto pues y vaya mis respetos a los que fallecieron ahí a sus familiares un hecho muy lamentable pero mira dos cosas sobre Amuay primero que quiero precisarte que tan pronto se produce ese incidente nosotros ordenamos una investigación que fue desarrollada desde tres ángulos ese incidente se investigó desde la Fiscalía desde el SEBIN y nosotros contratamos un equipo de expertos con asesoría internacional para trabajar un informe de que había sucedido desde el sector de refinación como desde INTEB nosotros pudimos demostrar se pudo demostrar que eso fue un hecho provocado y no es casual que sea en Amuay en Amuay no solamente conseguimos eso lo que pasa es que se nos explotó sino que en Amuay había muchas trampas cazabobos cuando los sabotajes petroleros setearon mal los equipos dañaron los equipos y eso se fue limpiando pues fue como limpiado un terreno minado lamentablemente ocurrió este incidente donde murieron dos trabajadores nuestros tratando incluso de evitar que se propagara la nube olefina que al final explotó es decir hicieron un acto heroico estaban ahí arriesgaron y entregaron su vida tratando de evitar esa situación ahora otra cosa que te quiero decir es que eso no es verdad incluso porque esos seguros de Amuay estaban hechos bajo otra condición y otras empresas distintas a la que teníamos el seguro corporativo recuerda que PDVSA no puede ser asegurado por nadie en el país PDVSA y las empresas petroleras es lo que se llama un sistema de reaseguros tienes que ser reasegurado en Londres por ejemplo donde hay grandes aseguradoras nadie tiene dinero para asegurar una empresa de 231 mil millones de dólares no hay no existe en Venezuela ni en América Latina ni en China nosotros tratamos de cuando empezaron todos los problemas políticos cambiar nuestra aseguró matriz para China y no se pudo pues no porque también es un tema de confianza el mundo petrolero funciona sobre todo con Inglaterra ese es otro tema que quería decir eso no es verdad eso es lo que se ha dicho pero bueno ciertamente nosotros no esperábamos no contemplábamos que eso fuera un sabotaje ahora eso fue un tema que determinó una investigación imparcial el otro tema y aprovecho para aclararlo es que sobre todo sectores bueno vinculados a la oposición han dicho que a partir de allí Amuagui no ha funcionado eso no es verdad eso no es mentira eso es mentira hay que recordar que nosotros lo que perdimos en la refinería fueron tres tanques unos tanques grandes de almacenamiento del área 43 del patio de tanque pero no era ningún área operacional si esta explosión hubiera tomado las áreas operacionales es decir las plantas de proceso las plantas las torres todo ese tema bueno Amuagui no es que no produciría ahorita nada no hubiera producido ni siquiera el día siguiente se hubiera destrozado hubiera sido evidente que se había dañado la refinería lamentablemente tuvimos el incidente que tuvimos pero fue en las áreas de almacenamiento no fue y no tiene nada que ver con los problemas que tienen ahorita Moí y Cardón que sigue de incidente tras incidente tratando de reactivarse y al final no pueden hacerlo pues y ¿sabes por qué no pueden hacerlo? porque los gerentes que pudieron reactivar esa refinería cuando el sabotaje petrolero Maduro los tiene presos como si fueran unos delincuentes ahí está Jesús Luongo preso como si fuera un delincuente en Falcón acusado de cualquier cosa por el fiscal sicario mientras tanto ellos trayendo gente de Irán y de otro sitio para tratar de retirar una refinería no, son refinerías muy complejas ahí está el señor Iván Hernández él sabe de qué estamos hablando él estuvo Jesús junto a Jesús Luongo y todos los trabajadores reactivando la refinería esto no es un tema que se puede improvisar Maduro se puso con las refinerías a improvisar a jugar que si el control obrero para poner a la gente suya en la industria petrolera y eso es como darle un Sukhoi a los pasajeros o darle un 747 a los pasajeros no se puede tú para ello necesitas estudiar para ello necesitas conocer la planta son instalaciones muy complejas esa es la verdad Amuay ese informe por cierto de investigación que normalmente se mantienen en reserva confidencialidad yo pedí que se publicara y está en la web ninguna empresa especializada lo ha contrarrestado oye está si tú entras debes conseguirlo claro si tú entras a la página de PDV si buscas un artículo mío un discurso o una foto no vas a conseguir los borraron todos desde que Bedo Asdrú esa fue la orden de Delsi Rodríguez ahí pero creo que ya el informe está más allá de los servidores de PDV si se puede conseguir en la web te invito a que lo consultes Rafael fíjate antes de entrar en el punto que tú quieres tratar que es el juicio de Harvard y todo esto hay algunas preguntas sobre el tema de la refinería y eso pero hay un hay un tema que tú hablabas del recurso humano los gerentes que están presos etcétera ese criterio que tú manejas hoy pudo aplicarse también con respecto a los 20.000 despedidos de PDV o sea no fue un error visto en el tiempo el despido de 20.000 trabajadores que sumaban no sé cuántos miles de años de experiencia sí, sí todo eso es verdad pero yo te voy a decir nosotros estábamos en una circunstancia que era el país era la violencia era la paz o eran ellos o sea porque yo te digo ahorita tú me dices bueno vamos a comparar Eulogio del Pino o Nelson Martínez con lo que hizo la gente del petróleo no primero ninguna de la gente del petróleo fueron presos a pesar de que nos hicieron perder 17.000 millones de dólares y que solo producíamos en enero del año 2003 23.000 barriles de petróleo querían tumbar a Chávez dañaron la empresa que el Estado venezolano les entregó en custodia para derrocar a un gobierno electo por el pueblo o sea ¿qué estamos hablando? estamos hablando de un golpe petrolero un golpe de Estado petrolero desestabilizador ellos cometieron un error y cometieron un grave daño al país que eso fue un golpe para la empresa claro perdimos 19.500 gerentes sobre todo y trabajó la industria petrolera pero también te digo se quedaron 20.000 más con nosotros y esos 20.000 fueron capaces de restablecer toda nuestra capacidad operativa mira mira cuando la gente habla de que hay que privatizar PDVSA porque esto es un desastre que cómo se destruye PDVSA en siete años hay que remitirse al sabotaje petrolero en apenas dos meses colocaron nuestra producción en 23.000 barriles solo 23.000 y todas las refinerías no es que estaban paradas estaban saboteadas y no había gas y nosotros en apenas tres meses logramos recuperarlo ahora ni a Chávez ni a mí se nos ocurrió poner en esa voluntad directiva a militares a los amigos del PSUV no era gente como Luis Marín Feli Rodríguez era gente como Francisco José Rojas en finanzas era gente como la gente de refinación Jesús Luongo era gente que sabía era gente que tenía más de 30 años de otra petrolera que estaban horrorizados espantados e indignados por lo que hizo la meritocracia petrolera en contra de nuestra empresa entonces el sabotaje demostró que la industria petrolera se puede destrozar en tres meses imagínate que quedará en siete años de lo que ha hecho Maduro pero son dos casos completamente distintos ellos que querían querían poner al pueblo venezolano de rodillas querían que Chávez renunciara querían que hubiera otro golpe de estado hay que poner las cosas en contexto no fue no fue que estábamos en desacuerdo con la visión de ellos ellos tienen una visión distinta a nosotros ellos tenían la apertura petrolera pero no fueron despedidos por eso ellos abandonaron el trabajo porque se colocaron del lado de la conspiración no tienen nada que ver estos muchachos que están presos ahorita están presos porque bueno porque Maduro hizo una gracia con PDVSA sencillamente para tomar el control tomó el control y mira como acabó la industria ¿qué sabes tú del caso de estos dos gerentes que están presos por supuesto espionaje el caso del muchacho de Ardiel y Torrealba esos son dos muchachos esos son dos muchachos bueno primero que son unos muchachos ¿no? uno de ellos es hijo de un de un compañero que estuvo en la guerrilla no lo conozco pero bueno lo conoce la gente que yo conozco valga de decir el Toby Valderrama el otro Enrique el Pica todo el mundo es decir es un muchacho que puede acusar infiltrado al imperialismo pero segundo que son unas acusaciones tan traídas por los cabellos una estupidez o sea ¿cómo es que el ministro de justicia sin juicio sin que medie ninguna investigación sin que se defiendan los derechos y la presunción de la inocencia de estos muchachos es capaz de hacer una cadena nacional y decir que encontraron unos agentes de la CIA incluso que el periódico Granma de Cuba lo Díaz Díaz Canel lo dijo se agarraron los agentes de la CIA en Venezuela ¿por qué? un linchamiento contra cualquiera de nosotros que está en contra ellos estaban denunciando lo que es voz populi allá en PDV sin comercio y suministro donde la gente de Serrano y la gente de Rupert y están en una lucha a muerte de cuchillo por los negocios petroleros eso es lo que ellos estaban denunciando ahora que luego que si los buques entraban o salían esa es una estupidez del gobierno eso lo sabe todo el mundo si ellos leyeran mis boletines petroleros que salen cada dos semanas si dieran cuenta que eso está reportado a nivel mundial cuántos buques entraron a China cuántos salieron cuántos buques de Venezuela eso es público y notorio eso era antes hace 50 años que ese era un secreto ahorita todo eso se sabe pues entonces los muchachos ¿qué pasó? ellos hacían una denuncia contra un gerente PDV se creyeron esa frase que el presidente obrero no sabe nada fueron donde el presidente obrero denuncia y los metieron presos son muchachos Rafael los taladros chinos ¿qué pasó con los taladros chinos? ¿qué pasó con los complejos petroquímicos estos que supuestamente deberían estar en el sur y a Táchira etcétera que tanta plata se invirtió en eso y se anunciaron muy bueno es una extraordinaria pregunta para Quevedo y para Maduro ¿dónde están los taladros chinos? yo tenía 300 taladros funcionando ¿dónde están? ahora dicen que nos sancionaron que nos bloquearon que no no es verdad nosotros cuando creamos nuestra filial PDV teníamos esos taladros ahí operando no nos importaba si las empresas americanas iban o no no nos importaba si nos ponían sanciones de hecho en el 2010 nos pusieron sanciones los norteamericanos por las relaciones con Irán pues la relación entre los dos gobiernos y no pasó nada no pasó nada porque nosotros estábamos preparados listos tenemos la capacidad pero ¿dónde están esos taladros ahorita? anda Oriente anda Oriente para que los veas desmantelados anda Oriente Occidente para que los vean hechos chatarras los abandonaron los acabaron ahora un taladro no es como una moto un taladro es una cosa gigantesca una plataforma ¿cómo es posible que hayan hecho eso? no sé se los entregaron a las empresas privadas que tomaron los contratos de servicio de Quevedo vayan hagan una auditoría ¿dónde está la Asamblea Nacional? pues vayan a buscar esos taladros yo los entregué perfectamente esperando están en mira mi gestión siempre tuvo informe de gestión rendición de cuentas se hizo ahí el público está publicado y se envía a la Asamblea Nacional ahora me van a decir que no sabían vayan a preguntarle ahorita a Maduro ¿dónde está eso? ¿qué pasó con el gas nuestro? para la petroquímica vamos a hablar del proyecto Mariscal Sucre pues ese gas se lo entregó Maduro a la Rosnie y se le entregaron a las transnacionales de Trinidad a mi querido pueblo de Cumaná de la cual soy hijo ilustre por cierto pueblo que quiero mucho por todas las posibilidades que tenemos de desarrollo y lo maravilloso que es ese pueblo teníamos todo el proyecto de traer el gas el antiguo Cristóbal Colón para el desarrollo en Guiria un complejo petroquímico y estábamos avanzando hicimos el gasoducto más largo de América Latina en su momento el José Bermúdez 800 kilómetros desde Guiria hasta Puerto la Cruz ahí está gigantesco llevamos gas a Margarita llegamos gas a Cumaná pero ¿qué hizo Maduro ahora? pues le entregó ese gas a la Rosnie y ¿qué hizo Maduro con Plataforma Altana? le entregó el gas a Trinidad y el gas de Oriente se le entregó a la Shell ahora lo que pasa es que ellos nos avanzan por incapaces pero lo entregaron y el gas que iba a abastecer los complejos petroquímicos del Tablazo el querido Vladimir se lo entregaron a las empresas europeas que se tomaron el Pela Tregec y el Rafael Udanete y conseguimos el yacimiento más grande 15 TSP de gas y la idea es que ese gas viniera a los complejos teomoeléctricos y petroquímicos occidentes lo entregaron ese gas no viene al país entonces ¿qué pasa? Maduro desmanteló el plan siembra petrolera desmanteló nuestros proyectos y ahora el país está sufriendo las consecuencias ¿dónde está el gas? la tienen las transnacionales pregúntale a Maduro pregúntale por los taladros pero pregúntale también por los buques Maduro dice que es que estamos bloqueados y los americanos no bloqueada está Cuba y cruce gasolina bloqueado está Irán e Irán nos vende gasolina ¿qué pasó con los buques nuestros? teníamos 37 buques propios en estos días salió una noticia nosotros teníamos cuatro BLCC son buques muy grandes que tienen dos millones de capacidad de transporte yo entregué el primero de ellos el Ayacucho y esos buques se los cogió Petrochina ahora agarraron tres buques para ellos y la parte que quedó en manos del INEA que ahora eso lo privatizaron y se lo entregaron al INEA entonces se lo transfirieron a los rusos y ahora se llama el Máximo Golki es decir el Ayacucho que teníamos nosotros ahora es Máximo Golki y está privatizado entonces pregunten en eso a Maduro pregúntenle a Quevedo pregúntenle a los que estaban al frente de la industria petrolera ¿eso es culpa del gobierno de Maduro? eso es culpa de Maduro o los chinos y los que se han aprovechado de Venezuela ha sido una relación claro claro son capitalistas pero es que ¿quién dijo que había solidaridad? nosotros estábamos claro con eso yo estaba claro había una relación distinta pero empresas esas empresas venían por sus intereses y por eso nosotros cuando íbamos a la faja eso era una batalla nos tenían que pagar nuestro bono nos tenían que pagar nuestra regalía tenían que pagar los impuestos si tú revisas todas las empresas mixtas que nosotros hicimos todas tienen la misma legislación no hubo concesiones con nadie porque al final China bueno es un gobierno que se proclama socialista pero tiene empresas capitalistas pues ¿no? que necesitan recursos naturales y los rusos igual pues y los americanos igual entonces aquí no se trata de que si te gusta un país o no se trata de que tú como ministro de tu país tienes que defender los intereses de los venezolanos y eso está en el marco de una ley orgánica hidrocaguro todos estos contratos que ha hecho Maduro ahora han violado la ley mira muy poca gente se dio cuenta cuando hubo el problema de que el Tribunal Supremo de Justicia le quitó desconoció a la a la Asamblea Nacional que Luis Ortega salió y después de eso renunció ese mismo día la misma sentencia creo que es la 139 aprobó que los proyectos petroleros pasaban del ejecutivo a ser aprobados por el Tribunal Supremo de Justicia o sea la fiesta más nunca se discutió en el Ministerio más nunca fue a la Asamblea todos mis proyectos fueron a la Asamblea ahí estaba la oposición preguntaban lo que fuera eran públicos se publicaban no ahora eso es una cosa como si fuera una bodega pero están entregando el país fíjate Rafael a propósito de la Asamblea cuando la oposición planteó en la Asamblea Nacional que te interpelaran el PSU no lo aceptó era mayoría el PSU en la Asamblea esa habría sido una oportunidad de oro para que tú explicara tantas cosas ¿por qué no? yo siempre que la Asamblea me interpelaba iba en el gobierno de Chávez ahora ¿qué pasó? después que yo salí de embajador a las Naciones Unidas bueno y en la Asamblea sobre todo cuando Ramos Ayub la presidió se desató bueno un aquelarre de brujas pues fue una cosa horrible justamente encabezada por este señor que ahora le dieron una amnistía a Freddy Guevara y levantaron unos expedientes en contra mía axudos y estúpidos no tienen ni siquiera sentido las proporciones o sea es una cosa loca para hacer un show político y tú sabes qué pasó con el PSU recibieron la orden porque yo hablé con Héctor que era jefe de la fracción recibieron la orden de arriba él no me quiso decir quién de no salir a defender la gestión mía que era la gestión de Chávez sin embargo el PSU fue a defender cuando los llevaron ante la asamblea pero a defender la gestión y a dar una discusión sobre la política que prende sobre dinero petroleras no fueron entonces tú sabes qué hice yo como yo me di cuenta que el gobierno ni el PSU iban a salir en mi defensa porque ya Maduro estaba en su plan me recurrí al Tribunal Supremo de Justicia a la sala constitucional y expuse mi defensa de los alegatos de la asamblea porque es que la asamblea no tiene además ninguna función acusatoria de ningún tipo pero de todas maneras como fue tal el impacto mediático fui para allá y yo tengo una sentencia firme de sala plena donde desmienten todo eso que dijo este señor en esa cosa que fue un linchamiento moral ah pero es que el objetivo no era la verdad el objetivo era sacarme a mí y toda esa información y toda esa maniobra contó con el apoyo de Maduro y el madurismo en la asamblea bueno el hecho más notorio no fueron no fueron a la asamblea no discutieron nada pero te vuelvo a decir si discutieron la defensa de los sobrinos de Silvia una cosa vergonzosa bueno porque para eso no es la asamblea ni el gobierno es para eso eso es un caso criminal que se yo en un juzgado en los Estados Unidos pues pero bueno entonces ahí tú te diste cuenta que eso era una operación política en mi contra pero yo tengo una sentencia del tribunal supremo la pueden conocer y no era del Michael Moreno era la anterior directiva del tribunal supremo y está que van a hacer la van a borrar también como he borrado mi discurso y mi foto no eso está ahí la verdad por eso tenemos que buscar la verdad bajo la piedra Rafael fíjate tú decías antes vamos a entrar a eso ya pero la última pregunta antes de eso tú decías que el presidente Nicolás Maduro anda diciendo que tú vives en palacios y no sé qué cosas ¿dónde vive y de qué vive Rafael Ramírez hoy? bien muy bien yo estoy exiliado ¿dónde estás? y estoy perseguido estoy en Europa yo no puedo decirte dónde estoy primero no se lo voy a poner fácil al gobierno ¿por qué voy a ayudar yo Maduro a que me capture? han intentado de todo han hecho cosas terribles tratando de meterme preso a mí por eso es que le digo a todos esos compañeros que yo quieren que yo vaya yo iré con mucho gusto pero no va a ser un suicidio inútil porque incluso algunos suicidios hasta son útiles no, no, no esto sería completamente inútil entonces estoy fuera del país cosa que me duele mucho lo de mí quisiera estar allá con mi pueblo quisiera ayudar quisiera resolver este desastre que ha hecho Maduro ahora ¿de qué vivo yo? mira yo tengo más de 30 años trabajando en el sector petrolero fui 12 años ministro de petróleo 10 años CEO de la quinta empresa petrolera más importante del mundo trabajo en el sector petrolero trabajo y trabajo en el sector petróleo conozco mucha gente conozco tengo mis relaciones tengo mi conocimiento soy advisor consejero trabajo de eso ¿de qué más voy a ir yo? ¿sabes qué? una cosa curiosa como tú no has entrado al caso pero te lo digo Harvest cuando cuando no porque es muy importante lo de Harvest fíjate esto echo la historia rapidito menos mal que ahora no tenemos un tiempo de canal sino que podemos hablar fíjate esta es una empresa que operó en Venezuela ok era una empresa que tiene un convenio operativo y como la mayoría de las empresas nosotros logramos que emigrara a la figura la empresa mixta bien pero bueno la empresa después tuvo su problema falleció el fundador lo que sea bueno y querían salir de Venezuela intentaron vender sus activos ahora en Venezuela no es como ahora hacen los rusos que le transfieren la Petromonagas a una empresa de seguridad rusa no 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 de acuerdo a la ley orgánica y droga buros cualquier cambio de accionista o cualquier cambio al contrato en una empresa mixta tiene que ir a la asamblea nacional porque estás cambiando los términos del contrato que fueron aprobados por la asamblea nacional en la apertura petrolera eso no fue así hacían lo que le daba la gana pero en nuestra ley tienes que ir a la asamblea nacional bien esta gente entonces no quería ir no sé por qué pero además este pretendían más reservas de las que tenían las empresas transnacionales a veces pretenden poner sus reservas en los libros las reservas del país y resulta que las reservas del país son intransferibles inalienables inembagables de acuerdo a la constitución por eso esa cosa del petro es una estafa eso va contra la constitución pero volviendo a algo bueno eso no se pudo jamás llegó a mi nivel no se pudo bueno y al final yo salí del ministerio y ellos después pudieron no sé cómo hicieron pregúntale a Druguay cómo hicieron pero después transfirieron su empresa a unos a unos privados por cierto muy vinculados a Ramos Ayub ya yo lo he dicho antes y la respuesta de ellos son ofensas en contra mía pero invito a la asamblea nacional que investigue quiénes son los socios pero bueno ese no es el punto sino es que esta empresa entonces ya yo estando en el 2018 fuera de todo incluso del gobierno me demanda hace una demanda civil es la única demanda que tuve que he tenido y que tengo en el exterior yo no tengo demandas en el exterior no tengo ninguna causa en el exterior mi único problema es con Nicolás Maduro y su gobierno bien me demandan pero como yo estoy yo salgo a los Estados Unidos el 4 de diciembre del 2017 ya yo no estaba en Estados Unidos no podía estar ahí o sea no tenía inmunidad diplomática no quería estar ahí y salgo hacia Europa no puedo volver a Venezuela tampoco en ese momento Harvard se introduce la demanda el juez cree como yo no respondo a las notificaciones cree que yo estoy en desacato ¿qué pasó con las notificaciones? llegaban a la residencia embajadora allá en Nueva York que estaba Samuel Moncada y por supuesto no hizo nada para notificarme que tenía un juicio en mi contra pues ni siquiera un mínimo tema de notificar a un ciudadano venezolano que tenía una situación judicial entonces me imponen en el 2019 una multa absurda desproporcionada que como yo dije en un artículo ni en 10.000 años de vida yo podría pagar o sea es algo irreal cuando me entero de eso le digo a las jueces mire yo me voy a defender vamos pues es la primera vez que he tenido chance de defenderme de los alegatos en contra mía que eran todos falsos y ¿sabes qué hace Harvard? contrata una empresa de investigación dos empresas de investigación para ubicar mis supuestas fortunas palacio y toda esa tontería que dice Nicolás Nicolás Maduro que solo existe en la mente de Nicolás yo creo que nadie cree eso yo espero que tú no creas eso o sea yo espero que nadie que tenga dos dedos de frente crea esa estupidez que tengo un palacio en yo no sé qué sitio Europa y otro más allá tengo varios palacios no solamente uno varios según Nicolás Maduro bueno Harvard contrata a la empresa y no consiguen nada pero ¿qué van a conseguir? si se iban por el por mira en el Twitter han dicho que yo tuve un matrimonio de una hija mía que me costó dos millones de dólares encurazado yo no tengo hija ni tengo dos millones de dólares para hacer un matrimonio encurazado después que otra cosa han dicho que yo la esposa de Carlos Vecchio es prima mía que se mentira han dicho de todo bueno esta gente va investigando mi supuesta fue no consiguen nada no pueden conseguir nada pero entonces ellos tratan de llegar a un acuerdo conmigo y yo les digo no vamos al juicio porque yo no tengo nada que acordar porque ustedes están mintiendo están mintiendo de una manera descarada y me están haciendo daño a mí a mi nombre y mi reputación y a mi familia entonces vamos pues vamos al juicio no quisieron ir porque esto no es un juicio como los de Venezuela esto tendrías que ir a un tribunal en Houston nadie puede acusar a ese tribunal de ser chavista en Houston a demostrar sus alegatos porque es que en todas partes existe un principio universal se presume la inocencia Vladimir si yo te acuso a ti de corrupto como en algún momento te acusaron en las redes sociales tienen que demostrarlo ¿entiendes? no soy yo quien tiene que demostrar que no soy corrupto no tú tienes que demostrar que la persona es corrupta o que es un criminal o lo que es eso se llama la presunción de la inocencia entonces cuando íbamos al juicio ok ahora demuestren pues que eso fue así como ustedes dicen no pudieron echaron para atrás y se retiraron antes de ir al juicio porque eso tiene sus consecuencias ir a un juicio con esas mentiras ya lo que han hecho tendrá sus consecuencias pero se retiraron de la demanda pues por eso para mí es muy importante porque es que el que siga haciendo política en base a lo que dice el Twitter el odio la persecución la intolerancia bueno compadre vamos a seguir sacándonos los ojos todos aquí íbamos a quedar un país de tuertos como somos ahorita un país de tuertos fíjate Rafael tú no tienes problemas en entrar a Estados Unidos ¿verdad? puedes entrar cuando quieras tienes tu visa sí, sí no tengo problemas ¿no tienes causa en ninguna otra parte? nada 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 y en ningún sitio ni en Europa en nada o sea nada donde no puedo entrar es a Venezuela ¿cómo quisiera yo entrar a Venezuela? pero no puedo ¿para qué? para que además no el SEBIN para que se se ven en mí con su odio loco irracional que tiene ¿no? ¿cómo ves tú este proceso de diálogo que se ha abierto estas medidas que han anunciado el gobierno estas liberaciones ya comentaste algo pero tu visión el gobierno está dando un giro político ¿cómo lo evalúa? esto que está pasando ahora se habla de un acuerdo el gobierno el gobierno es un gran manipulador y cada manipulación le da un poco más de tiempo y de oxígeno y la gente no aprende que es que ellos no van a cambiar porque es que es su naturaleza ser así aquí lo que se está cuajando es un nuevo pacto ni siquiera tiene la grandeza en la importancia del pacto punto fijo no es un pacto entre élites que se están cogiendo el país porque tienen que ponerse de acuerdo en derogar todos los beneficios sociales que alcanzamos con Chávez acabar con nuestro estado de bienestar que teníamos con Chávez entregar nuestra industria petrolera en base eso es el pacto ahora hay gente en la oposición que está dispuesta a pactar con Maduro y otros no entonces Maduro libera a esos pero te hago la pregunta ¿por qué no liberan a nadie el chavismo? ¿tú te das cuenta que siempre hay beneficios procesales liberaciones y todo esto para gente de la oposición me parece bien me contenta yo tuve familiares presos presos políticos en el Santablo pero no no entiendo por qué no liberan a los chavistas por qué no liberan a los militares por qué no ahí está ese muchacho Chaparro una persona que fue un comandante que fue ayudante de Chávez un tremendo destacado dirigente de las fuerzas más bolivarianas por qué está preso pues sin tener ningún tipo de beneficios nada están secuestrados en vida ahí igual los de PDVSA que están esperando que se muera Pedro León como se murió Nelson Martínez que se muera en qué o sea no tienen rostro están ahí sepultados en vida sin derecho a la defensa hay una señora que se llama Gladys Parada la acusaron los contrabandistas de combustible la acusaron del contrabande de combustible esa señora tiene cinco años presa y ni siquiera sabe de qué la acusa entonces no vale un pacto así de élite de espalda del país para qué para ir a las elecciones a mañana yo escribí un artículo yo fui a mi posición yo no creo que hay que ir a las elecciones no se puede votar en estas condiciones no por las razones que dice María Corina ojo estoy muy lejos de esta señora que me parece increíble que tenga la impunidad para llamar a una intervención extranjera en el país una invasión norteamericana el país es una cosa loca que tú puedes decir eso y no te pasa nada en los Estados Unidos te hubieran metido en la silla eléctrica no se hubiera pedido una invasión de los rusos te imaginas eso no pero entonces no tiene nada que ver con esa oposición yo no estoy de acuerdo con soluciones militares ni intervenciones extranjeras este tema lo vamos a resolver los venezolanos pero no así no en una elección como esta ¿cómo hacen los 4,7 millones de venezolanos que están fuera para votar? ¿no? ¿en qué condiciones? ¿cómo hacen los partidos para participar? si Maduro creo que ya había intervenido cinco partidos en el Tribunal Supremo de Justicia hasta el PPT lo intervino los tupamaros a todos ¿cómo hace uno para hacer política? si está vetado si está censurado ¿cómo hace la gente de los barrios para participar si el FAE los tiene a raya? pues es una limpieza social que se está la sociedad en Bielorrusia participó los ciudadanos participaron y no se la pusieron fíjate cómo está cómo estamos de mal en Venezuela que hasta en Bielorrusia hay elecciones pero es que también una elección parlamentaria eso no va a cambiar nada yo decía que la oposición tenía que participar cuando este muchacho se lanzó en las presidenciales hubiera ganado hubiera ganado una coalición nacional que no hubiéramos metido todo ah pero la intolerancia la intolerancia también de parte de la oposición no quiere nada con los chavistas mientras la oposición no entienda que los chavistas somos al menos la mitad del país no vamos a ningún lado lo que pasa es que ahorita estamos entre dos extremos que al final se dan la mano quieren lo mismo al final es el poder por el poder pero que hacemos la gran mayoría de venezolanos chavistas o opositores que estamos en contra de lo que está sucediendo en el país o sea vamos a dejar que el país se pierda que se acabe vamos a dejar que nuestros jóvenes sigan haciendo una nueva vida en el exterior porque un país con tanta riqueza a pesar de lo que ha pasado en PDVSA mira la industria petrolera se recupera quienes están tratando de convencer a la gente que hay que vender PDVSA es porque quieren comprar una joya como una chatarra el petróleo está allí nosotros lo podemos recuperar la infraestructura está nosotros sabemos hacerlo nosotros lo hicimos con el sabotaje petrolero ahora anda Maduro proclamando que acabaron con el modelo rentista petrolero no hombre el que acabaste fue con el país Nicolás acabaste con el país y ahora los de la oposición que ahora sí hay que privatizar la empresa no hombre eso ya lo hicieron cuando la apertura petrolería no funcionó entramos en la crisis de los años 80 y 90 no 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 el petróleo es lo único que nos va a sacar de esta situación es la única fuente de ingresos que tenemos a partir de ello reconstruiremos el país pero hay que recuperar el país y eso hace falta tenemos que ver más allá de nuestras propias narices pero no es cualquier plan no es cualquier programa yo reivindico la obra de Chávez yo reivindico los objetivos del plan de la patria el país estaba funcionando bien cuando se estaba en vigencia maduro ha demostrado que la derecha no es una solución para los problemas del país maduro es un gobierno derecha lo que ha hecho una política económica a favor de una nueva clase una nueva oligarquía que es esa de los bodegones pues y las casas nuevas en el árbitro y las casas en morrocó y toda esta cosa además mira te voy a decir algo no se puede llamar a elecciones y convocar a elecciones en un estado de indefensión tal ahí está la esposa de Andrés Isabel denunciando que unos señores del SEBIN llegaron y le robaron la casa a su casa la casa de sus hijos la casa de él no tiene nada que ver con otra gente con Ledesma que es la casa de su mamá de su familia paterna y se la robaron yo siempre le contaba a mis hijos que cuando nosotros bueno mi papá estaba en la fal en los 60 estaba en la fal estaba en la guerrilla y a nosotros nos allanaron un apartamento que tenía mi familia pues ahí en los Chahuaramos en la avenida universidad el edificio Mari bueno y se la robó le dije Paul que iba a pensar yo que 50 años después el SEBIN iba a hacer lo mismo contra los oponentes políticos pero lo que está pasando pues entonces en una situación como esta donde no hay ley no hay estado de derecho ¿cómo vas a ir a votar? o sea ¿para qué? y suponte tú que tuvieses una victoria extraordinaria que estoy seguro que se puede hacer Maduro no gana una elección ni de junta de condominio pero suponte que tenga esa victoria van a volver a hacer lo que hicieron con la asamblea del 2015 van a utilizar cualquier latimaña judicial para dejar eso sin efecto Maduro necesita legitimidad está loco porque alguien lo oxigena yo no creo en eso habrá que esperar yo si creería ¿saben qué? en un revocatorio ahí sí va a unificar toda la fuerza con un solo propósito sacar a Nicolás porque ha sido un desastre porque le ha hecho mal porque ha violado la ley la constitución por todo lo que ha hecho vamos pues y abramos un espacio para una nueva posibilidad para nuestro país pues hemos aprendido bastante con la intolerancia y la conflictividad que tenemos en manos de dos extremos no vamos a ningún lado Rafael vamos a pasar a las preguntas de la audiencia tenemos poco tiempo pero así que te agradezco algunas respuestas breves porque son muchísimas las preguntas de la audiencia de que empezamos fíjate que no no hemos leído ninguna de ellas ¿no? dale dale ajá el parque automotor de PDVSA en Monagas en el General Gasolina y en el Zona Industrial devastado dice César Alberto Chacón García Chacón por ejemplo pero hay otros comentarios también ajá si usted fuera ministro y presidente de PDVSA nuevamente honraría a todos los que se le ha quitado los trabajadores de PDVSA y le devolvería su beneficio José Ramírez por supuesto que sí es su derecho eso ha sido un robo respuesta rápida respuesta rápida así es otro otro punto que se me fueron las preguntas por aquí ya un segundito comentarios que son son muchísimos RR explica la entrega de el gas costafuera a transnacionales y anti ti anti ¿por qué Quevedo no está preso? dice eso es una gran pregunta Quevedo fue una ficha que pusieron ahí de los militares y fue una deshonra para los militares eso es un desastre el daño que le ha causado el país Quevedo debería por lo menos rendirle cuenta a alguien no puede ser un intocable pues no ajá por aquí también te preguntan que si tuviste 12 años al frente de PDVSA no es responsable de nada te dicen por aquí ajá otras preguntas yo sumo mi obra pero de este desastre no he sido responsable ajá cree usted usted que es importante en este momento estratégicamente PDVSA para China y Rusia si PDVSA no es el problema el problema es el petróleo claro que sí somos todavía la mayor reserva de petróleo del planeta es muy importante pregúntale por qué no se está produciendo gasolina en el país por qué se importa qué pasó con el gas por qué perdimos silgo por qué se retiró Rusnev qué pasó con Monómero qué pasó con la paja petrodista bueno hay una estampida Maduro es un pésimo gerente es un desastre y nadie quiere hacer este negocios con Maduro así entregue la patria nadie está dispuesto son unos incapaces no avanza nada no hay gas porque no hay petróleo el 90% del gas está asociado a nuestro petróleo entonces si no tienes petróleo no tienes gas las plantas están todas paradas aquí te digo y digar 613 años en cargador de PDVSA no tienes culpa del desastre de hoy no tengo no tengo lo podemos discutir con quien quiera podemos hacer un programa especial sobre eso no tengo aquí te dice Daniel Álvarez el legado de Chávez son las colas de la gasolina no Daniel no es verdad esto es el legado de Maduro cuando Chávez en mi gestión jamás faltó la gasolina pero vamos a ver es que es que hagamos un poquito memoria esto nunca sucedió en el país cuando yo estaba al frente de PDVSA y estaba el presidente Chávez jamás hubo este problema de gasolina bueno con los sabotajes petroleros había gas gasolina dice consumíamos muchísimo 600.000 barriles de combustible y pues exportábamos todavía 400.000 eso está ahí está en los números ¿por qué cree que las sanciones no son la causa del colapso de PDVSA? porque el colapso de PDVSA vino desde el mismo año 2015 ya cuando entra Quevedo en el 2017 la producción había caído de 3 millones a 1.700.000 después Quevedo sale y le entrega a Tarega L'Aixami la empresa produciéndose Tarega L'Aixami tiene apenas seis meses en una comisión el nombre en honor al compañero Luis Rodríguez no tiene nada que ver con esto pero en apenas seis meses se han pedido la mitad de la producción que le dejó Quevedo la misma producción que teníamos en 1930 es decir cuando Juan Vicente Gómez increíble pregúntale por Diosdado Cabello me dicen aquí no sé no sé yo no sé nada Diosdado cómo estará espero que esté bien no sé saludo Diosdado Diosdado debería ser algo Diosdado tiene mucha responsabilidad por política y moral con Chávez yo no entiendo cómo Diosdado ha permitido que Maduro haga lo que le da la gana con él y con el chavismo es un tema para conversar con Diosdado ¿Qué opina del posible hundimiento de este buque Navarima con 1.3 millones de borriles a bordo en el Golfo de Paria? Lo vi lo vi lo vi justamente por un tweet de Audi Giró es terrible es muy peligroso tú sabes que las operaciones ahí en Golfo de Paria son muy sensibles desde el punto de vista ecológico por el tema de que bueno es el delta ¿no? pero nadie dice nada por lo mismo que no han dicho nada del derrame del palito es increíble el derrame del palito 25.000 barriles está monitoreado la dispersión de la mancha hasta el Parque Nacional Morropoy ¿qué es eso? y nadie dice nada nosotros cuando teníamos un incidente que suceden bueno sales a la cara tienes inmediatamente que tratar de evitar el derrame tienes que reparar ambientalmente pero aquí es la indolencia total nadie dice nada en PDVSA nadie habla ¿tú has visto a Drew Olchávez diciendo algo? nada nada y Tarega Laisami que es especialista en Twitter solo dice cosas generales sobre el OPEP por cierto que ya a nadie le importa en el OPEP lo que diga Venezuela somos un cero a la izquierda lamentablemente en el 2008 yo estaba en el OPEP cuando Venezuela decía algo todos los periodistas lo reflejaban era importante éramos el cuarto productor de petróleo en el seno de el OPEP ahorita estamos de noveno solo le ganamos a Gabón y estamos ahí ahí es una vergüenza además son unos ministros que no saben del sector no tienen ideas no dicen nada pues ¿no? otra cosa que te pregunto por aquí ahí estoy viendo unos mensajes de gente que pide liberación de los trabajadores oye eso eso es muy injusto lo que está pasando con esos muchachos porque ahora le achacaron cualquier problema operacional sobre todo desde que se militarizó la empresa a los más inocentes a los más disculpa la expresión los que menos tienen nada que ver con nada los más tontos iba a decir pero no son los más tontos los obreros rasos pues o sea ¿por qué te los llevas presos? es una injusticia yo he visto a las esposas los niños tienen la cabida destrozada la vida por cierto que hay una situación para estudiar psicológicamente que estos presos que liberan entonces el país como que tiene que agradecerle a Maduro que liberó unos presos o sea es como Juan Vicente Gómez me acordó mucho el libro de oficio de difuntos ¿no? que me relee en estos días o sea gracias señor dictador por acabar con cinco años de mi vida gracias por humillar a los presos políticos y ahora los liberaste ¿qué es eso? Maduro no es un dictador Maduro más bien tiene que responder y Tarek William por qué esa gente estaba presa por qué fue tratada como fue tratada cómo es que han perdido cinco años de su vida en prisión la humillación destrozado su nombre aquí han enlodado el nombre de un gentío incluyéndome y no pasa nada ¿no? no vale esto no es así yo no sé nadie dijo nada te pregunta Antonio García bueno porque todos confiamos en que las cosas no serían así ahora tan pronto yo comencé a darme cuenta en el mismo 2014 Maduro me fue poniendo al lado del lado del PSUV del lado de todo aislado y finalmente me sacaron y después yo sé que me ven a meter preso en el año 2017 cuando yo renuncio que ya digo no aguanto más pues yo renuncio porque comienzo a escribir en Panorama y en Aporrea y a Maduro no le gustó Maduro es un tipo que no acepta la crítica de hecho Vladimir yo propuse ser el candidato dije vamos al PSUV a hacer primaria pues Rodríguez Torres también quería mira erraron a Rodríguez Torres y mira dónde está y cuando yo iba a volver a mí me llamaron militares que todavía están allí me dijeron ministros no venga esta gente dio la orden al CONAS y todos estos grupos que solo obedecen a Maduro de que tan pronto usted derriste va preso va preso aunque usted no lo crea lo van a sepultar ahí en vida bueno miren cómo está Rodríguez Torres Rafael tú has hablado tú has hablado de una junta patriótica te pregunto cuál es la diferencia entre eso y un golpe de estado estás proponiendo una salida de Maduro por la vía militar porque si nombras una junta patriótica sería con la fuerza armada por ejemplo del 30 de noviembre de lo que intentó Guaidó del 30 de abril bueno de abril bueno primero que aquello era una operación una abuda operación dirigida al extranjero y es una cosa que no tenía ningún asiento en los militares yo no estoy proponiendo un golpe de estado yo lo que estoy diciendo es que el país incluyendo al chavismo incluyendo a los que apoyan Nicolás Maduro tienen que darse cuenta que Maduro no puede seguir al frente al gobierno no tiene legitimidad ha destrozado el país entonces ¿qué es lo que yo propongo? yo retomo el nombre de la junta patriótica de nuestra experiencia cuando Fabricio Geda en el año 58 mi papá estuvo en el derrocamiento de Marco Pérez Jiménez un joven economista de la UCB junto a mi mamá y bueno la junta patriótica era la junta patriótica y puso de acuerdo a los comunistas a los adecos a los demócratas cristianos para derrocar claro que después traicionan a Fabricio Geda después lo asesinan y después pasó lo que pasó con el Pantol Putofío esa es otra historia lo que estoy hablando es del vehículo no puede ser mira esto no lo resuelve una persona ponte que mañana en este momento haya elecciones por supuesto Maduro va a perder Maduro no gana nada ni con todas las trampas porque es mucha la rechazo que tiene y quedas tú de presidente mañana o quedo yo o queda otro no se va a poder resolver con solo la acción de un hombre de un partido no vamos mira estamos como si hubiéramos terminado una guerra es como los países en Europa después de la segunda guerra mundial necesitamos ponernos de acuerdo en un planteamiento yo creo yo sostengo que debe ser bolivariano yo no soy de esas personas que andan por ahí renegando de Chávez no ni del socialismo no ni del bolivarianismo no no yo yo creo y yo reivindico lo que nos llevó con Chávez a conquistar una mejor situación de vida para el pueblo venezolano ahora lo que pasa es que esto de Maduro no tiene nada que ver ni con el socialismo ni con el chavismo esto es un desastre no sé cómo llamarlo es un gobierno de derecha pero es un mal gobierno de derecha una política su paquetazo es una política monetarista como la misma que anunció Macri era muy cómico porque Maduro hablando y Macri hablando era como una competencia en ese momento las peores medias acabaron con el bolivar acabaron con la producción 64% de caída del PIB acabaron con la industria petrolera acabaron con los derechos laborales es decir limpiaron hicieron el trabajo sucio a la burguesía venezolana para tener una manobra esclava que solo gana 3 dólares al mes estamos por debajo de Haití o sea es un desastre pues qué tipo de gobierno es eso gobierno antinacional entreguiste eso sí son buenos para entregar todo entregaron el petróleo entregaron el oro entregaron la soberanía se hicieron los locos con la exomóvil en Guyana los locos yo se lo advertí a Delcy Rodríguez siendo canciller se lo advertí a Maduro fui a una reunión con Ban Ki-moon donde estaba el presidente de Guyana Granger era claro que iban a entregarle eso a la exomóvil ¿sabes cuál fue la respuesta? no digamos nada porque es que se está tratando de llegar a un acuerdo con la exomóvil en Venezuela o sea a cuenta de acuerdos con la exomóvil entonces entregaron el el exequivo está entregado exomóvil lo ha producido entre poco más que lo que produce Venezuela en Guyana tú revisas los reportes de la PEP sale Guyana ya como un productor de nuestro petróleo y no es nada contra Guyana ojo estoy muy lejos de ese ese chauvinismo nacionalista que si una guerra con Colombia una guerra con Guyana Dios nos libre de eso eso es lo que quiere Maduro está loco de tener una guerra con algún país en mano no pero este ese petróleo es de los venezolanos chicos y en todo caso podríamos haber llegado a un acuerdo con Guyana no con la exomóvil entonces muy entreguiste este gobierno increíble aquí te preguntan también sobre las operaciones sus presuntas operaciones se acuerdan a lo que a lo que escribían en Pan Am Post de tu hermano Fidel Ramírez sobre el envío de supuestas facturas falsas etcétera ¿qué relaciones que tenía tu hermano con PDVS? ninguna todo eso es mentira ninguna ¿se meten con mi hermano? bueno será porque se llama Fidel ninguna ninguna cuando el sabotaje petrolero aquella señora ¿cómo se llamaba? Colomina era creo dijo el hermano Ramírez tiene los los servicios médicos de PDVS eso es mentira nunca 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 he tenido nada que ver la única participación de mi hermano en todo esto fue que sí ayudó a Chávez cuando estaba enfermo y aquí dice Ramiro García le regalaba el petróleo a Cuba esos convenios petroleros con Cuba eso eso está perfectamente revisado y auditado eso era cambio de servicio médico que curioso después lo hizo Brasil con la presidenta Gilma ah pero entonces ahí se estaba bien hecho porque nadie se mete con Brasil nosotros lo hicimos bien y estuvo bien chico y yo lo volvería a hacer o sea ¿por qué no vamos a cambiar petróleo 100.000 barriles que le vendíamos a los Estados Unidos 1.300.000 mensuales diarios que hay que seguir se los vendiendo porque es nuestro mejor mercado ¿por qué no lo íbamos a cambiar nosotros por salud? claro que sí bueno mira ya terminando te dicen por aquí el fin una oportunidad para que Rafael Ramírez se defienda del madurismo y respondo a las dudas de la gente del venezolano pero ahí mi felicitación por tu programa sigue adelante aquí te dice Golfan Rodón ¿cómo vas a renegar de Chávez si aún sigues disfrutando de la bonanza roja yo no reniego de Chávez al contrario me la vivo hablando de Chávez de su obra yo no tengo eso si una relación ni fanática ni soy de Saibaba nada de eso no 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 yo muy conscientemente muy críticamente creo que Chávez fue un tremendo presidente en este país un revolucionario de carta cabal y pagó bien caro pues su lealtad al pueblo venezolano porque Chávez ha podido retirarse ha podido no ir a las elecciones del 2012 nadie se le ocurriría ir a las elecciones después de tener una elección canceriana pero Chávez sabía el compromiso que hay con el pueblo venezolano difícil la situación en nuestro país ¿por qué están sancionados algunos funcionarios del gobierno de Chávez y no fuiste sancionado tú? ¿y por qué yo voy a estar sancionado? no te pregunto no le pregunto a quien me pregunta ahí ¿por qué? si yo no tengo nada no soy del gobierno de Maduro no he participado en la represión no he participado en la violación de derechos humanos no he participado en operaciones económicas para favorecer a Maduro ni a nadie ¿no? ¿y por qué? pónganse más bien a preguntar ¿por qué? y la única vez que me han demandado en un juicio en Houston lo gané oye la gente debería preguntarse un poco bueno ¿por qué? ¿será que todo eso es mentira? ¿será que Maduro no puede defenderse? ojalá yo estuviera en Venezuela defendiéndome que tuviéramos programas así semanales yo estaría por todo el país recorriendo explicando todo lo que ha pasado pues una gran mentira pero Maduro necesitaba un chivo expiatorio porque no le salió bien lo de PDVSA ellos creían que eso iba a ser un paseo ellos creían que Malpica podría con PDVSA Malpica un administrador o que Simón Serpa que era el de protocolo de cancillería podría ser un buen ministro de finanzas vicepresidente PDVSA por favor no, no, no esto no es así ¿qué opinas del chavismo disidente por aquí y por aquí te dice Mauricio Confiesa Ramírez ¿qué opinas del chavismo disidente te pregunto Mauricio Mauricio tenemos que hablar fíjate que cuando uno lee cosas así tú no sabes si ese Mauricio ni siquiera existe ese es el tema en Venezuela cuando uno hace política con los Twitter esta gente del gobierno por ejemplo Jorge Rodríguez es especialista en poner tendencias pero yo sé cómo funciona en todos los ministerios hay una cantidad de gente pegada en la computadora y bots que compran para hacer tendencias si te quieres destruir a ti por ejemplo si este programa no le gusta a Maduro y te quiere destruir entonces comienzan desde apenas terminé es así yo lo he vivido siempre todos lo hemos vivido esa cosa de hacer política con Twitter no va para ningún lado no señor no señor y tú sabes que no tú fuiste ministro del gobierno también tú sabes que no bueno pregúntale a tu hermano eso no sucedía y salúdalo por cierto no sucedía salúdalo que tu hermano debería dame un derecho de réplica por la entrevista que le hizo a Maduro debería pero bueno creo que no va a poder dármelo dile dile a Néstor que me lo dé mira pero eso no sucedía ya tú viste a Chávez alguna vez reuniendo el debate de ideas tú lo conociste bien Chávez era un tipo fajado y que iba por la verdad Maduro no Maduro no tiene capacidad para eso nosotros mismos no fuimos a te acuerdas cuando fuimos a la asamblea un gran debate con la oposición preguntaron de todo y estuvimos horas yo me acuerdo que estuve con Alí horas en un debate abierto frente a todo el país pues no vale hay que volver a la política con P mayúscula si queremos salir de esta toalladera si queremos seguir matándonos y entregando al país bueno eso es otra cosa pero mira hay una mayúscula correcta aquí Rafael espera dígame esa pregunta que se ha es recurrente ¿en cuánto tiempo lo puede recuperar la industria petrolera y qué harías tú para recuperarla? mira la industria petrolera tenemos una gran ventaja el petróleo está allí no es como México no es como Indonesia el petróleo está allí los que saben del petróleo saben que está allí por eso quieren comprar una ganga aquí lo que hace falta es tener un poco de sentido común y patriotismo no tener segundas intenciones para vender como hicimos el petróleo el petróleo y la infraestructura habrá que invertir dinero sí pero ese dinero lo tenemos nosotros yo le entregué por cierto el último año de mi gestión 40 mil millones de dólares a Maduro ahí están esos números están en el Banco Central para que Fleming y Malpica los desbarataran los dilapidaran ¿dónde está esa plata? si eso lo pudimos hacer nosotros en un año mira nosotros podemos hacer un fondo para recuperar la industria petrolera y lo vamos a hacer pero hay que recuperarlo pero con los trabajadores y con una última pregunta Rafael una última pregunta que te hacen por aquí con respecto al uso de dinero público en las campañas durante tu permanencia en PDVSA dinero que se utilizaron o recursos que se utilizaron en PDVSA franelas etcétera movilizaciones kits material etcétera sí 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 ya veo que te están diciendo ahí mira está por aquí que incluso me la hizo Giró por aquí me la escribió Giró andaba en campaña conmigo siempre siempre andaba en campaña conmigo tú le puedes preguntar a Giró y él te podrá explicar Giró los morochos totalmente como lo que pasa es que PDVSA estaba incorporado en la batalla política estaba incorporado a la lucha por la defensa del gobierno por las garantías sociales nosotros movilizábamos a la gente pobre sí y es un tema que yo quiero tocar aquí pues claro que sí disponíamos de nuestros recursos de movilización para movilizar a toda la población pobre sí ahora nosotros no pedíamos ningún cadernet no pedíamos ni el cadernet de la patria que no existía Chávez jamás se le hubiera hecho ocurrido hacer ese infame ni pedíamos nada pero nosotros sabíamos que el pueblo pobre en el barrio Brasil en Cumaná no podía ir a votar nosotros sabíamos que arriba en Antímano bien arriba en Macarado la gente no puede votar si tú no lo ayudas de hecho creo que cualquier gobierno debería garantizar que la gente pobre vaya a votar porque en el este la gente vota muy fácil yo me acuerdo yo iba al Santa Rosa de Lima la gente se comía su cachito hacía su colita sentaba su cita tenía condiciones pero no sé si tú conoces el barrio Brasil allá en en Cumaná es uno más pobre entonces esa gente no podía sujecer su derecho democrático el voto porque no tenían condiciones entonces nos acusan de que de que nosotros garantizamos esas condiciones bueno yo acepto si lo hicimos lo hicimos nos acusan de que los trabajadores petroleros estábamos a favor de Chávez bueno lo hicimos si porque los que politizaron la industria petrolera fue la gente del petróleo los que convirtieron a PDVSA a la vieja PDVSA en un agente político fue la gente del petróleo tuvieron la consecuencia sacaron al genio de la botella y esos eran los trabajadores petroleros y bueno ahí está era la PDVSA roja rojita fue un error comprarse como pregunta por aquí de Arquime siempre 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 yo siempre lo dije acuérdate que eso fue parte de la política de internacionalización de la apertura petrolera tú no necesitas circo para vender petróleo venezolano es como si tú para vender un producto de alimenticio compras los supermercados no todo el mundo vende petróleo en los Estados Unidos Arabia Saudita México Canadá y no tienen las refinerías tú lo que tienes que hacer es grandes contratos de suministro a largo plazo con la refinería yo siempre era en contra de mantener si digo de hecho en el 2014 entre todas las cosas que le dije a Maduro yo le dije que teníamos que levantar el control de carne teníamos que renegociar la deuda tú no puedes mantener las condiciones de deuda si las condiciones del país cambiaron si tú tenés deuda para comprar un carro y pierdes el trabajo o bajan tus ingresos bueno tú entregas ese carro pero tú no vas a restarle alimento al país para pagar una deuda absuda como estos pagaron porque lo hicieron porque mucha gente de Maduro está metida en ese negocio igual que mucha gente de Maduro está metida en el negocio del diferencial cambiario entonces entre todas esas propuestas que le dice Maduro vamos a vender cinco te la van a quitar porque ya no está Chávez es que Maduro cree que él es Chávez pero todo el mundo sabe que no es Chávez a Chávez ningún gobierno norteamericano hubiera podido hacer esto que hacen con Maduro porque hubiera tenido la región en contra Chávez tenía un peso político propio Maduro no entonces qué pasa él dice vende eso él dijo vamos ok lo autorizó yo hice un proceso y conseguí ofertas de refinadores norteamericanos por 14 mil millones de dólares año 2014 contrato no quiso no quiso porque él creía que él podía entenderse con los Estados Unidos ahí está perdimos monómeros perdimos circo y bueno esos son artículos pero cuando la gente habla sólo habla de eso también perdimos la refinería de Cienfuegos esa refinería era nuestra el 49% era nuestra Maduro se la cedió no sé por qué por recomendación de Delsi Rodríguez perdimos la refinería de Jamaica perdimos la refinería de Refidonza en República Dominicana o sea las entregaron pero no le rienden cuentas a nadie perdimos allá la refinería de Ninas en Suecia así de qué estamos hablando un gobierno que ha entregado todo un gobierno que es incapaz de defender los activos de Venezuela ante los juicios internacionales somos ahora mientras cuando nosotros estuvimos ni la ExxonMobil ni la Conoco Phil pudo con nosotros ahora cualquier fulano demanda del país y le quita refinerías le quita lo que sea aquí dice Jesús Monro el fondo de pensión a los jubilados te lo vuelvo a decir Jesús reclámale a Drúbal Chávez reclámale a Will Rajel te digo Blaymi no es amigo mío para nada ni nunca lo fui fue solo que estaba ahí pues no Jesús ustedes los traidores tienen que reclamarle a los actuales administradores que son los mismos de antes qué pasó con el fondo de ustedes bueno Rafael lamentablemente ya ha pasado mucho tiempo te agradezco mucho que hayas aceptado la entrevista te agradezco te agradezco es muy importante es muy importante recibir un abrazo te felicito por tu trabajo y bueno yo sé todo lo que ha pasado contigo pero sigue para adelante y salúdame a Vanessa salúdame a tu hermana hay que crear una opinión pública no puede ser que todo se esté haciendo en base al odio quien alimenta el odio tiene un interés subalterno pero lo que queremos es el país tenemos que vernos y ponernos de acuerdo aclarar lo que hay que aclarar pero avanzar a rescatar esto que es posible el país es rescatable y la industria petrolera es mucho más fácil que el país gracias gracias a Rafael Ramírez el presidente de PDVSA ex ministro de petróleo y a ustedes queridos amigos los invitamos para que esta noche nos acompañen en argumentos y no insultos como todos los martes la semana pasada no lo pudimos hacer porque yo estaba un poco quebrantado de salud pero hoy lo vamos a hacer esta noche a las 7 en nuestro canal de youtube Vladimir Villegas TV y también por facebook Vladimir Villegas Periodista muchas gracias y será entonces hasta mañana este programa es una presentación de mi cochinito favorito como se lo ha asado o cómaselo frito de top fix cars mejor mantenimiento y más seguridad para tu vehículo de trajes lo aiza elegancia comodidad y siempre a la moda por binario internacional asesoría de comunicaciones y gestión de redes sociales binario internacional hazte notar y de calzados de inglese sabes que te pertenece